Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Que en fin, el último capítulo, que me lo acabo de ver hace un rato por cierto Básicamente vemos a la hermana de Jin En plan diciendo Pues bueno, ¿Recordáis que el capítulo número 6 fue el salto de Nagoya? Pues en este capítulo básicamente Ha estado hablando, entre comillas, de eso El cual, eeeh Ay mis piernas, perdón Ahora sí me dio En la cual La hermana de Jin está hablando con la Idol Nuestra pequeña idol No sé cómo se llama ahora mismo el nombre Siempre se me olvida el nombre de la chica De verdad Siempre se me olvida su nombre No sé por qué siempre se me olvida Siempre, o sea, no hay ningún capítulo que se me olvide Y mira que no es difícil, eh Yuki Mira que no es difícil, eh No sé si No sé si No sé si Joder, mira, la marita sea Ha sido un día estar así Y ya estar todo el rato Mira que es difícil el nombre Mira que es difícil el nombre Mira que es difícil Vale Vale, está hablando la hermana de Jin Con Mai todo el rato Y en plan diciéndole que no hay idols No hay nada, no hay conciertos Y dice Ahora te paso yo Y cada vez la hermana de Jin Seguro que será en un espacio cerrado En una casa o algo así Y en plan, en la calle a tope a full Bueno, en la calle no Muy bien, en una sala de conciertos Y básicamente aquí nos spoilean Varios grupos idol Tanto femenino como masculino El cual ya sigo la mayoría Y en plan de joder match Y el catón B que pusieron En el capítulo en el cual Aquí Veo más Hay un poco de episodio en la publicidad Exactamente Exactamente ha pasado eso Claro, es que este anime La toda mecha es un anime de publicidad Publicidad Este Promocionando Nagoya Por eso Pero es que ha sido demasiada la publicidad Te lo juro Ha sido demasiada En fin Básicamente eso Y después aparecen estos secundarios Que no sé quiénes son todavía Pero bueno, vale Ahí se quedan Capítulo número 8 Edificio Jania Jania Pero pues participan en el concurso de fotografía de símbolos de Nagoya Pero todos no responden El castillo de Nagoya es el símbolo de Nagoya Gol Sachi Hoko Es solo Nagoya Eso tiene que ir a disparar ¿Qué? Yatogame Piensa eso también Yatogame 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 Vale, aquí vemos a la pucho Yatogame Yatogame Diciendo esto del castillo y otras cosas Y los lugares más exóticos que viene siendo de Nagoya Emma y Yana están aquí ¿Por qué están hablando de un neko este? De los nekos que mueven el brazo ¿Por qué? Jin está hablando del castillo de Nagoya Que imagino que sea esto Y la... What? Era la sensei ¿Cómo se llamaba? Lala Lala ¿Se llama Lala? Eh, ¿por qué? Es verdad que Lala siempre está en el armario Pero en el closet ¿Por qué estás excitada de repente? ¿Estás excitada? Parece que están haciendo un dojin No hay de sea Vale, el ring Y Tepei Son los secundarios Estos que salen Están saliendo últimamente Los últimos capítulos Lo cual Estoy filmando un poco No sé por qué Pero me gustan ¿Vale? Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!